Científicos cubanos informaron que comenzaron a reformular una de sus vacunas para combatir la variante Ómicron del coronavirus, que todavía no llega a la isla, pero fue declarada de cuidado por la Organización Mundial de la Salud. Hasta la fecha, Cuba no reporta casos de contagios con Ómicron, pero la nación caribeña se encuentra en plena apertura de fronteras y aeropuertos luego de lograr un control relativo de la pandemia que en los meses anteriores puso a su sistema de salud al borde del colapso. Cuba es la única nación latinoamericana que produce antígenos propios para enfrentar la pandemia. A la fecha tiene aprobadas Soberana 2, Soberana Plus y Abdala. Las vacunas se aplicaron a más del 90% de la población, incluyendo niños mayores de dos años, y se están exportando a Irán, Venezuela, Nicaragua y Viedman. Países como Argentina y México también mostraron interés en esos productos. La nación caribeña pasó 10 meses de un rebrote luego de tener cierto control en los contagios en el 2020 y luego de abrir sus fronteras a finales del año, con lo cual llegó la variante Delta, pero entonces no había un proceso de vacunación local. Desde que comenzó la pandemia, Cuba reporta 962.628 personas infectadas con el virus, de las cuales 8.305 fallecieron. Para Noticias 12, Luisa Centeno.